A ver, ¿por qué no? Dicen Por acá Ya esto Mano arriba Baila que baila con la cocotera ¡Tres, dos, dos! Baila que baila con la cocotera Para arriba, para abajo, de cualquier manera Baila que baila con la cocotera El cuerpo se calienta ¡Ah, ah! ¡A ver, amiga! ¿Cómo dice?